¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta al Rome 2 y estoy con Cetox. Buenas. Voy a jugar como los masajetas y Cetox tiene aquí a Macedonia contra un romano y un egipcio. Así que a ver qué tal rula. Yo voy a intentar probar por primera vez la caballería de arqueros sobre caballo con barda. O sea, catafractos arqueros, no me acuerdo que nombre tiene. Arqueros a caballo, catafractos sacas, vale. Me la pela, me invento el nombre y pa'lante. No, es en plan de tengo arcos y de paso puedo cargar de putísima madre. O sea, digamos que estos son como los Navy Seals pero a caballo. No, son los Corsi Seals. ¿Reglas? No. Vamos a decirle no hay que se cojan catapultas y se gasten la pasta en eso. Que me voy a reír. Y Cetox, si te has cogido de piro, ¿con qué vas? Eh, con piqueros y caballería. Eh, a lo mejor es una suposición así un poco tonta, pero no has cambiado el mapa, ¿verdad? No. Se me ha ido de las manos, no me he acordado. Estamos to' locos. En fin. En 100.000 batallas de Rome 2 en el mismo mapa. Es en plan ya ves a los muertos de la batalla anterior en el mismo mapa. Uy, aquí hay un suevo. Hemos jugado con suevo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues curiosa alianza entre Masajetas y Epiro. Contra Roma y Egipto. Batalla de Tuxpa. Tuxpa. Tuxpadres. Eso suena rollo baix baix para llamar al perro. Baix baix. Tuxpa, Tuxpa. Baix baix. Volta izquierda. Volta derecha. Bueno, pues vamos a ver estos catafractos arqueros sacas. A ver. Hoy está caballerizo. Hoy está Jamilbo. Sí, sí. Es que... Dio, son muy cómodas estas facciones. Porque tú dis... Sí, facciones. Sí, sí, sí. Se me ha ido a mí. Eh... Ñaña. Disparan. Disparan que da gusto. Se mueven veloz. Y cuando cargan te destrozan. O sea, es que... ¿Qué punto débil le puedes encontrar a esta facción? Eh... Picas. Eh... Pero si llevas arqueros las destrozas también, así que... Mmm... Cierto. A ver, si me sacan muchas... Muchas picas, pues todavía me joden. Pero lo veo difícil. ¡No ha dado! ¡No ha dado el shock! Mira, mira. ¡Eh, eh! Me va a volar ahora el Rome 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo el Origin abierto? ¡Me cago en Dios! Eh... Es que es en plan de... Me está yendo lento el Rome 2. Es en plan de apagar Battlefield 4. Capullo. In the flank. Ponte in the flank. Sí, sí. Voy, voy, voy. Eh... ¡Qué cojones! Me la juego. Arquerros. Arquerros de la estepa. Y mira, mira cómo es tal general, tío. Me sobraban en plan de 500 puntos. Venga, todo experiencia. Ahí estamos. Llegados en general de los buenos. Los que se meten hasta la cocina. Te rompe la cara. El que te foca. Que te parte la boca. Ahí, ¿qué te has cogido de caballería? ¿Aspis? Dime que sí. Sí. Sí, 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 sí. Ahí va. Aparece uno en cada punta. A ver, a ver. Perfecto. A ver, el romano. El romano va a morir. ¿Qué lleva? Pretoriana. Bueno, se puede. Se puede. Espérate, espérate. Encárgate. Ponte en la derecha. Este no tiene hostigadores. Ponte, ponte. Este no tiene. Mira, mantén. Mantén. Que este no haga así. Este intenta que no venga así, ¿vale? Vale, venga. Vamos a por él. A saco, Paco. Tú que no venga así, ya está. Porque yo al romano me lo fundo. No tiene nada. Venga, chaval. Ay, mis arqueritos bonitos. Ay. ¿Cómo van a romper carajo? No, no, no. Pero por aquí. Me cago en Buda. ¿Qué hice? Claro, tienes que mantener al de Egipto. El de Egipto te lo pelas. Ah, que vaya yo por el de Egipto y tú te encargas de Roma. Tú, porque solo le mantengas la línea esta para que no me ataque a las falanges. Vale. ¿Tiene caballería? No, por eso. Entonces está muerto. Claro, por eso. ¿En serio, tío? Vas a por ese y yo voy a por el romano, que el romano no tiene nada. Lo puedo enfocar con la... Me puedes romper mal las líneas si quieres, ¿eh? Puedes pasar con todo el ejército. Te voy a... Te voy a poner blandito al Romano Mira, mira, mira Una de flechas Claro que sí Da igual, van a morir ahora En cuanto me acerque un poquito Pues toma, tríame esta Mira, solo con el paso Solo con el paso Ahí, ahí, ahí Eso es, eso es Uh, la hostia Que armadura tienen los putos triarios, cabrón Bueno, aún así mueren, eh Con las flechas pesadas Me estás moviendo, me cago en la puta Me estás moviendo el tío Y me voy a volver chino aquí Mira, que me estás persiguiendo El puto romano, aprovecha Ya, 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 me lo estoy poniendo como puedo Llévatelos hacia aquí, estos Ves a por el de jib Joder, la puta Ay, ay, ay Venga, eh, eh, tú, tú, los pretos Los putos pretos Ya, ya, es que ¿Cómo se le ocurre pasearte por delante de ellos? La madre que lo parió La madre que lo puto parió Putos pretos, tío Es que a quién se le ocurre pasearse así, tío Dice, no, te lo voy a poner blandito Estás muerto Realmente pasar a esa distancia Es lo que hizo Alejandro Magno Sí, sí, pues mira cómo acabó Conquista todo y muere Menudo retrasado Hay que joderse, eh Mira, me encargo de los pretorianos y a tomar por culo ya, hombre Ah, no, que estos no son pretorianos, tú Que son los putos triarios Que vienen detrás Joder Hijos de perra Me la van a jugar todavía Bueno, yo puedo correr todo lo que me salga de los huevos Que me persigan Venga ¡Hala, suerte! Venga, la quinta Además Mientras sigo corriendo Sigo lanzando flechas Así que me da igual Tú encárgate de los romanos Que te los destrozas Se hago en la puta No he puesto Tío, hostia Tú, las picas Se me ha ido la olla, tío Se me ha ido la olla Ya te digo Oye, ¿y por qué estos no pueden poner picas? ¿Tú acuerdas? Ahí, ahí, ahí La guardia pretoriana Que me siga Y yo mientras les encasco las flechas Oh, sí, 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 sí Venga, venga No, no Ahora venid, ahora venid ¿Qué? Ahora cuando ya han muerto Toda la caballería de los pretos Y os vais, ¿no? Anda que no Con medio de las manos, tío Me cago en la puta Qué lío No te preocupes Voy a intentar hacer algo con este Con el egipcio Por lo menos Me va a vengar por ti Da igual Si tú con que conserves Tres unidades de picas Ya las vencido al romano O sea, es que no tiene otra cosa Va a tener que venir a por ti Y tú tienes guardia lénica Tampoco te creas Que te ha pasado mucho ahí Venga, aquí hay piqueros Pues voy a por ellos Venga Yo voy a intentar Enfocar todo mi disparo En un par de unidades De picas Y luego ya con eso Le destrozo Ahí, ahí, ahí Me he dejado hasta solas Tío, me cago en la puta A ver, a ver Moveos por mí Moveos para mí Eso Venga, venga, venga Venga, hay flechitas pesadas Que caigan sobre estos piqueros Ostras, chaval Cómo caen Cómo caen Hostia, qué tonto Se ha comido las picas Tío, he girado las picas Y se las ha comido Mira, me voy a cargar primero A sus tíos de proyectiles Que me están jodiendo Con unos putos sonderos De mierda A caballeros con barda Que es que me está tocando Los huevos, ¿sabes? No me jodas, tío Que me están Reventando una unidad ¿En serio? Con putos sonderos Bueno, por lo menos Le estoy haciendo trizas A los piqueros Que se están quedando Hechos mierda O sea, me he podido cargar ya A un 33% de sus picas Ah, y les he forzado A hacer el cuadro Eso es lo que quería Así se comerán las flechas Más fácil Me voy a hacerle oír Voy a enfocar todo el disparo En una misma unidad Y le rompo A base de flechas ¿En serio, tío? ¿En serio? Dos millones de picas Contra catafractos Podría cargar si quisiera Pero aunque no lo voy a hacer Voy a hacer una cosa Ya que está este distraído En modo cuadrado Te voy a ayudar No, no, tranquilo, tranquilo Aguanta, aguanta, aguanta No, no, no A ver, no, no Si no es por aguantar Es que si enfocamos Todo el apoyo En un enemigo Nos encargamos de él antes Anda, triario Os vais a pillar Me han dicho Ya, chaval Cuántos piqueros me he cargado Joder Esto sí que da gusto Legionarios acorazados Toma ya Voy con Mis catafractos A por ellos Ya, le reviento Le reviento de una carga Eh, la puta El general Me ha cargado por detrás Cabrón, pilla ¿Dónde te has pensado? Te has salido de rosita Mira, 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 mira Ahora te ayudo Con un banner Y ahora una carguita De las buenas Toma ya Esos romanos A tomar por culo OMG OMG Madre mía Qué pedazo de carga Y ahora por su general Se ha quedado sin general Ya está Toma por culo La que he liado, eh Con las putas picas Me cago en la hostia Ya, bueno Pero mientras mantengas Mientras mantengas Unas formaciones fuertes No habrá problema Sí, bueno, poco a poco Me he ido reagrupando A ver Este enemigo vuelve Voy a por él Con mis flechas Y ahora vuelvo también a por este Que tiene triarios Con mi caballería Vienen notas Vienen notas de Egipto Ya, voy A ver, venga Tengo un montón de arqueros Por esta zona A por ellos Venga A enfocar de nuevo El disparo No, a ver Aquí, aquí Delante Es que no me hacen Ni puto caso A ver A ver Los romanos están ya Prácticamente huyendo Oye, gírate Bien, 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 bien Ya tengo sus líneas de proyectiles A tomar Por culo No, pero no huyáis ahora No huyáis ahora Que no me gira las picas Que gires las putas picas Vamos, 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 vamos Ahí hay una carga por detrás Una carga por detrás A estos piqueros Toma, toma, toma Oh, madre mía Eh, sí, ahora se dan la vuelta No les ha debido dar tiempo Para darse la vuelta En serio Me han jodido al general Hijos de perra Eh, no me han matado Pero me han hecho trizas, tío Es que se han querido hacer la de los listos Dando la vuelta a los piqueros Al final de todo Tío, no debería haberles dado tiempo A darse la vuelta No, 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 no Eh, me cago en sus honderos ya De una puñetera vez Me tienen harto No, tío, no me jodas, tío ¿Cómo ha pasado esa de triarios por ahí, tío? Ya igual, mira Ya me estoy cargando a sus piqueros Por nuestro flanco Y estoy haciendo que huyan todos sus honderos Así que Anda, formación ya, hombre Por Dios Eh, mira De esta no te salvas, cabrón Por el lado Toma A tomar por culo Me metías hasta los huevos Huevos Que creías que iba a caer ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, cabrón? Toma Toma, traga carga de caballería Hijo de perra Toma, ahí sí Le voy a dejar la carga Y que se la coma Ya está Se ha quedado sin picas Y voy a venir por atrás de él Con todos estos arqueros catafractos Madre mía Venga, 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 venga Toma ya Tú, me cago en la leche Que todavía sus piqueros se defienden en combate cuerpo a cuerpo Y son solo piqueros de mierda Da igual Me sobran flechas Este tío está muerto Guardia real helénica Venga, pues yo me la como Con base de flechas A ver Los que ya no nos tienen flechas Que vengan conmigo Eh, no Venga, puto mapa de... Oh, Dios mío Me ha rodeado el general, tío Me ha rodeado la puta Venga, venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a intentar utilizar el máximo número de flechas posibles Y luego a cargar contra esos sonderos Que me están destrozando las putas ondas Venga, más a cargar Vamos, 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 vamos Hola, vaya línea más finita, ¿no? Sí Si les puedas atacar ahora, macho Mira lo que les va por la derecha Me mata el general, tío Me cao en la puta, eh A ver, a ver, venga Sus sonderos Ya fuera de juego Ya que me tienen harto Bien, ya Por fin Por fin Por fin Sí, señor Y venga Unas flechitas más Vamos, vamos Todavía me quedan Ya está Le estoy haciendo trizas A la guardia real helénica Bueno, a ver Si tuviera más flechas Me la habría cargado entera Pero le he quitado a 30 hombres Por lo menos Y estaba nueva, eh Venga, ya está Honderos fuera Honderos fuera Y aquí voy a cargar desde todos los lados Así que no va a poder atacarme con los piqueros Porque va a estar rodeado Venga, vamos Vamos por aquí No, no No, no voy a hacer que me cargues con las picas No, 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 no Ahí está Ya está rodeado por todos lados Bien, excelente, excelente Ya que se muera de una vez Tiene harto Aquí voy a hacer la misma Los piqueros pueden ser muy resistentes contra caballería Pero si tienes dos unidades Una ataca por enfrente Y la otra por detrás Y está listo Venga A por él ¿Tú qué tal vas? Bien Bien, ¿no? Ahí va Esas picas contra los triarios Mira Ah, fuera Ya está, ya está Ah, ya está Y me los como, me los como Venga, venga Carga por detrás Ya está La mierda Y a estos Me olvido ya de ellos Cuidado Y voy a cargar directamente A su general Venga, vamos Hasta luego Good game GG GG Nigga Ja, ja, ja Ay, madre mía Qué buena Qué buena Tío, ¿por qué no? ¿Por qué me da que casi no perdemos cuando jugamos juntos? Pues Porque es verdad De hecho Solo perdemos cuando ya Hemos jugado en plan de no sé cuántas partidas Estamos muertos por la noche Sale en ejército Y perdemos el sentido En serio Se han reagrupado los Los honderos Son míos, son míos Me quiero encargar de ellos Porque es que les odio Les odio Es una venganza personal Pues te los dejo todos tuyos Que me han estado jodiendo toda la puñetera partida A tomar por culo A tomar por culo De hecho voy a cargar a los de atrás Para que arrasen con los de delante Y si gana por los segundos Eh, flipao Que te crees que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Putas ondas? ¿Putas ondas? ¿Eh? ¿Eh? Toma cabrón Venga, hombre Chaval Esto es un... Ahora es un paseo Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Mira, mira Oh Tiro al hondero, chaval Esto es ir de caza No es una batalla Madre mía Oh, y ahora quiere... Ahora quiere luchar Comate cuerpo a cuerpo Venga, hasta luego Iluso Ya está Victoria costosa Ay, vaya fin Y ahí estamos Esa batalla Buah, la que hemos liado tú y yo, eh Yo te lo digo Uuuh Chaval, todo ya es de élite Nos hemos cargado Madre mía Fíjate, al principio A pesar de que eran catafratos He sufrido bastante Frente a sus honderos Pero aún así Fíjate al final Lo que ha rentado Tú mira lo que hemos matado ¿Vale? Sí, sí Unos 1.400 los dos Tú un pelín más 30 hombres más 1.465 Yo 1.423 Madre del amor hermoso Y solo sería la... Hemos desplegado Mucho menos que ellos ¡Qué liada! O sea... Las flechas pesadas De los novadas Rentan Mazo Así que, bueno Estos son Yo calculo Al peso 4 kilos de likes 4 kilos A peso A peso del kilovita Así que nada Warblade Y hasta la próxima